¿Qué tal estáis chicos? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo más de zombies Aquí estamos dándole cañita Y bueno, es un mapa que salió ya hace unos cuantos días, pero que me lo habéis estado recomendando bastante Además ese cuyo creo que ya muchos en el canal lo conocéis, lo ha subido y me lo ha recomendado Me ha dicho, oye que está muy guapo, vamos a jugarlo con... Pero bueno, ya he visto que lo había subido ayer la primera parte Así que he querido jugarlo en solo, he visto casi todo O sea, este ruido va a ser continuo He estado viendo un cachito... what the hell A ver, espérate, que me vaya acostumbrando Este debe ser el zombie que tiene aquí más vida que la repera, ¿no? Así es Pero este sonido tan molesto... Bueno, se ha quedado ahí un zombie bubeo, vamos a matarlo ya Este sonido tan molesto va a ser... Esto por cierto es... a ver, venga, vamos por partes, Poker Que quieres decir tantas cosas que te quedas ya tonta Lo primero de todo Este zombie es un zombie que tiene más vida y que sale por ronda Pero lo mejor de todo es que esto es un tótem El mapa se llama Nactaun 2025 Y no entiendo muy bien el porqué No entiendo muy bien el porqué, esto es bastante lógico Pero bueno, ya veremos después qué es lo que nos encontramos Tampoco me he puesto a mirar las puertas cuánto cuestan Aquí tenemos el quick, que evidentemente me lo voy a comprar ya Por cierto, está prácticamente todo el mapa modificado por lo que veo Así que me imagino que habrá alguna vida nueva O eso es lo que espero ¿Hay algún arma por ahí? Sí, está esa Es que no sé si sale muy beneficioso Que me dedico únicamente a matarlo con balas, la verdad Algo muy importante, compañeros Ayer os grabé un vídeo con el micro de los cascos La verdad es que a muchos de vosotros no os importó Pero bueno, hubo unas cuantas personitas que prefieren este sonido Que parece un poquito más real, más verídico ¿Dónde está la alarma? 1.200, tío, en serio Wow Me ha costado matarlo un cojón y medio Pero bueno, por lo menos lo hemos matado Está el perro pidiendo que le abra la puerta Eres un pesado, si te la voy a abrir no vas a hacer nada Lo he dicho Mete la nariz, holisquea en la cocina Y ya está, se abre a vuelta, siempre va a hacer lo mismo Pero bueno, vamos al lío, venga Tres por allá, ¿dónde hay más? Tres por aquí Y debería de poder comprarme esto Vale, perfecto Hostia, una M16 en la primera sala ¿En serio? Espérate, vamos a matar rápidamente a estos Es que no sé cómo Así que Wow, get out of the way Quiero intentar conseguir Madre mía, venga, hasta luego 250 puntitos Abrimos puerta, ¿por qué no? No, 1.500 Mejor no Bueno, me lo he recomendado un montón Voy a intentar buscar las piezas Últimamente estoy bastante manquete En el tema de encontrar las piezas Pero creo que no va a ser un problema La verdad A ver Mira, aquí está además el El macro bicho este Creo que deberíamos abrir la puerta Este debe ser Nasderun Totem Madre mía, tío Cada día los custos Nos hacen más clavados Esto es Nasderun Totem No os engañéis Ni os dejéis mentir Ni nada de esto Esto es completamente Nasderun Totem, tío 100% 100% Con las letras y todo, tío No veréis nada O sea, igual que yo no estoy viendo nada Que después decís Es que el vídeo se ve muy oscuro, póker Se ve muy oscuro porque realmente El fotomapa es muy oscuro, ¿vale? Vamos a estar entrando por todos los lados Mira, si está abierto Ah, no, no, está abierto Vale, seguimos matando La parte de afuera Es muy oscuro el mapa Después os vais a quejar Pero bueno No puedo hacer más Si le doy brillo Después sí que se ve como el culo ¿Me ha dejado ningún tuido? En serio Joder Voy a intentar tirar una pillita Por aquí por medio ¡Hala! ¡Qué guapo el por dos! Crepa que rico por dos Que sea para pocos puntos Pero bueno Abrimos puerta Es que no me sé Mira, esto no se puede abrir Hijos de puta Eh, una parte Ahí llevamos dos No sé si necesitaremos más Vamos a aprovecharlo Un poco que nos queda el por dos Se está yendo ya, tío He is coming Viene el ciclado por la espalda Ay, Dios mío de mi vida, tío Déjame vivir, güey Otra puerta Por aquí parece que no hay nada No la puedo abrir Estoy un poco en la mierda Bueno, un poco Quien dice un poco Estoy completamente en la mierda O sea, ¿cómo quieren cagar aquí pelota? Por favor Sin ver una puta mierda Como estoy viendo Ay, Dios mío de mi vida Que voy a tener que meter todos los zombies aquí ¿En serio? Hay una trampa aquí ¡Oh! He abierto la puerta ¡Sí! ¡Sí! ¡Libertad! Si es que estaba oculto, tío A ver, este cajón me dará un arma, ¿no? No me llega, tío No me llega Va, igual Vamos a hacernos ahí ¡Wow, wow, wow! Unos poquitos puntos sin más A lo random Voy a tirar aquí un par de piñas Más a lo random, ¿sabes? Por intentar conseguir unos poquitos puntos nada más Hasta luego, compañeros Bueno, bien ciclado ¡Oh! Tenemos un tuido Era lo único que buscaba Pues seguramente la puerta de abajo Vale, perfecto La puerta de abajo es muy probable Que se deba de abrir con algún... ¿Dónde está? Aquí Tío, me estoy poniendo nervioso Con el sonido de la puta lluvia En serio No sé si lo escucháis de fondo Pero es muy... Despacio, tío, continuo Vale, hasta luego A ver, dejadme editar un momento Aquí estaría la coz Aquí hay ventanas que se pueden chapar ¡Perfecto! Esto no se puede saltar Joder, el mapa está muy logrado, eh No sé si podrán copiar Y pegar los archivos del juego Pero esto realmente hacerlo Tiene que llevar un curro de la hostia, ¿no? En caso de que lo haya hecho A ver, ¿cómo coño? Se puede abrir esta puerta Es que no veo nada A ver, habíamos abierto la de arriba Supongo que podré dar la vuelta perfectamente Y ya está De todos modos Voy a echar un ojo rápido Porque no veo nada Es que no veo nada Y me diréis ¡Subele el brillo, póker! Si os digo que ya está a tope Esto tampoco es Eso es una luz Y por aquí no había nada más, ¿no? Pues esto Vale Vale No, se ha muerto Maldito Ahí tiene que haber esta Abramos la puerta ¡Oh, shit! He pillado una pieza de ahí Añadamos las partes Ya Esto se me ha abierto también Amigo Perros ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Oh! ¡Qué da tu güey! Hostia, parece que tienen más vida Que los de siempre A ver Unas cuantas piñitas por ahí Ricas ¿Cómo explotan, tío? O sea, los sonidos son muy raros Los perros son de medio metro, chaval Te acojonan que te cagas Estos sí que son infernales, güey Vale, perfecto Lo de la munición me ha sorprendido un montón O sea, ¿qué coño es esto, tío? ¿Qué salen luces a Tutiplen? Bueno, la pillamos, la pillamos Nos dejamos de hostia Vamos a intentar montar todo esto Y esto, me imagino que sea electricidad Y espero que se ponga el mapa de color ya Ya va siendo una Vamos ¡Sí! ¡Luz! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Y ahora qué? ¡Guau! No sé qué es eso ¡Algo! El cuchillo Cuchillo rojo, tío ¿Dónde me llevas, compañero? ¿Cuatro mil? ¿Qué coño me estás contando? No hay dinero Bueno, supongo que me lo podrás hacer con esta ¡No! ¡Es el ciclón! No puede ser, tío ¡Me lo dejo aquí, tío! Hostia, me había olvidado por completo del cabrón este, tío Voy a como un enganchar Y como me ha reventado el horto, por favor Vale, puntos, puntos Esto cinco mil Cuatro mil Bueno, cuatro mil quinientos va a poder ser Gracias Enviaré también el Quake Que nos aprovecharemos Madre mía, que pasada el hombre este, por favor Llegamos los cuatro mil, eh A ver, voy a abrir la puerta ¿Quién sabe, tío? A ver, podemos dejar un tuido Yo creo que sí A ver, te voy a matar ya Ya, tenemos un tuido Perfecto Ven aquí ¡Wow! ¿Qué es esto, tío? ¿Un martillo? Un sito Un sito to random ¿No? Tirada de caja ¡Grantis! A ver, no he hecho 160 Dime que sí Dime que solo son 10 Sí, sí, solo son 10 Son las rebajas Y la caja no está La caja es un puto baño Esta me la voy a guardar ¡Vamos! ¡Vamos! La PPSH me encanta Es marihuana ¡Vamos! ¡Dale otra! ¡Chufas! Vale, perfecto Ya está Mire, me compré el query life Abriremos también la puerta ¡Oh, los monos! ¡Wow! Vaya cambio Acabo de pegar la partida, tío A ver, voy a mirar un momento El exterior Ya que estamos Dios, qué locura de mapa, tío Mira ahí O sea, la caja Realmente puedo tirar de ahí A ver Déjame pasar Cabrón O sea, el baño Realmente es la caja Vale, queda claro Aquí hemos activado la electricidad Aquí hay un póster Editado, evidentemente De una mujer muy rara Con un cacharro clavado en el bebé Muy bien, muy bonito La verdad, muy agradable de ver Pero bueno Vamos al objetivo Que es intentar abrir el resto del mapa Como os digo Se llama Nuketown 2025 O sea ¿Qué tal? Pero transporte por aquí Que evidentemente no se puede hacer nada Esto me lleva más para allá Es que no veo nada O sea, voy disparando Aunque penséis que no mino las escaleras ¿Qué coño? No estar en el búnker de Nuketown Dime que no ¿Cuánto costará la siguiente puerta? Ya verás tú El susto que nos llevamos ¿Dónde me llevas, compañero? Ya verás estas malditas piedras No se pueden abrir Total Por probar Que no sea Igual tengo que pagar En algún otro lado LOL LOL Que hijos de puta Mira dónde está la entrada Puntos 750 Bueno Dentro de lo que cabe Se puede llevar De todos modos No nos olvidemos Que está el zombie ciclao Y que no te puedes fiar Evidentemente O sea El zombie ciclao este No va a matar siempre de dos Sobre todo ahora Que no tenemos el titán Así que a ver Cómo nos apañamos A ver Ahí te veo Vale, perfecto 250 680 Pues mira Aunque me salga el zombie ciclo Yo creo que podremos abrir ¿Listo? El teletransporte aquí En mitad de la nada A ver Estaban las piedras del final Aquí a la derecha Esto es muy raro, tío Esta es la casa de Nuketown Eso es Nuketown Espérate Vamos a lo que estamos Venga Eh Coño, me había quedado bubeado La verdad que La parte de abajo del mapa No es que esté muy lograda Este que es el ciclao No Abrimos ya la puerta No, por ahí viene el ciclao Por ahí viene Espérate Vamos a asegurar Que no viene nadie por la espalda Vale, perfecto Me he vuelto a quedar pillado ¿Podré? Guau ¿Qué es esto? O sea, me lanzan para atrás Mira No estoy andando para atrás, eh Lo juro Recarga rápido Vamos Campeón A por ellos Uy Qué canteo, tío Guau Get out of the way Vamos esos puntetes Utilizamos la otra Yo creo que será un poco mejor Nos dará un poquito más de puntos Matará Ya está Puta maravilla 2500 Tenemos 200 balas además Casi nada Vale Tiramos un par de piñas por ahí Dejaremos un tuido Eso esperamos Aquí hay un bug de la hostia O sea, si te metes por la piedra Mira, mira, mira Tu bug Ay Socorro Vale Abrimos la puerta Vamos pa' Nuketown Si es que era evidente O sea, el mapa se llama así ¿Qué esperas? Esto es Nuketown ya Guau ¿Qué coño? Hijo de puta Hijo de puta Puerta Sí, sí, estamos en Nuketown Ahora mismo sí que estamos Bueno, es un Nuketown un poco raro Ahí está el chungo Todo volcado Estamos pillando piezas a lo random Que no tengo ni puta idea Pa' qué son Pero bueno Y los zombies por ahí, vale Vamos a dejar este tuido O esos Vamos a ver Uy, qué piña más random Vale, me queda uno que está Tío, qué sé Esperemos que esté partido Este es el coche de Nuketown O sea, es que encima es el Nuketown De... Del nuevo Del nuevo O sea, creo que es el de Blacos 2, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con el del 1 Una Ruleta enorme ¿Un reloj? Bebidas raras Tienda de música ¿Cuánto cuesta esto? Que no sé por qué me da Que va a haber otro Screamer ¡Ah! Socorro No me tengo que ir Darme puertas para abrir 2.000 Venga, hasta luego Ahí te quedas ¿Y bebidas? O sea, no hemos visto ninguna En serio ¿Cuál de hell? ¿Qué coño? He abierto una puerta Random A ver si hay algún osito Más por aquí Porque he visto lo visto No sé qué cojones Era eso Pero creo que he desbloqueado Una bebida ¡Coño! ¡Ah! Joder, pensaba que me estaba atacando Alguien por la espalda, tío Espera, entonces Los espandos de los zombies No aparecen aquí ¿Y esto? ¿Este qué es el ciclado, no? Necesito una bebida ya Por aquí por arriba ¿Dónde voy? Coño No tenía que haber hecho esto No lo tenía que haber hecho En absoluto Me voy ¡Vamos! Bueno, a ver El mapa no está mal El mapa no está mal Me lo habíais recomendado La verdad que, bueno De momento, pues Tiene buena pinta No es que esté muy logrado A ver Es que no está mal tampoco ¿Sabes? No quiero dejarlo mal Al pobre creador Siempre pensáis que es un hijo de puta Pero no El mapa tiene buena pinta Y, bueno, pues Tiene que ser complicado crear esto La verdad Mira ese zombie ¿Dónde va? Hasta lo volumen Vamos Coño, este es el ciclado Espera, ¿y si tiene un mono? ¿Yo lo he reventado? Vale, eso puede que sea una buena opción ¿Eh? Además, tengo una munición Como acabo de ver Baja, güey Ese sí Este es el puto ciclado Pero voy a pillar la munición Tiramos otro mono Mira las Si pillas que saca esto, tío O sea, ¿qué cojones? Mira, lo dejo tú, tío Va a palmar ahora Bueno, y más con la calavera, ¿sabes? Venga, hasta luego ¡Lol! Maldito pro Y esto creo que me pone rojo Hola, no se ve Mira, mira, mira Te pega hasta que te pone rojo Vale Quedan muchos zombies Me voy a ir a por ellos Vamos a matar a todos rápidamente Intentamos buscar la última parte O lo que haya Y apañado ¿Esto qué es? Wow Llegamos tres piezas Vale La cosa es que el respawn es lo que os digo O sea Vale, tío Está recargado este arma, por favor Vale A ver, compañeros Mira Esta puerta es la que hemos abierto con eso ¿Qué bebida es? ¿Por dos? What the fuck? ¡Un susto! Parts required Vale Tenemos tres No sé cuántas harán falta ¿Dónde se colocan? No sé dónde se colocan Parts required O sea, ya no me deja poner más Muy bien Debería haber algún osito Por aquí he escondido Más piezas Eh... O sea Llevamos una vida Todo random, tío Pero No sé para qué huevos sirve La verdad Y esto costaba dos mil Vale Nada, por aquí Pues mataremos al zombie y ya está Pasamos ronda del tirón Vamos, pequeño No está nada mal eso de que nos den siempre puntos al intercambio cada ronda Pensar que tampoco te va a sacar de pobre Pero bueno Vamos No sé, entonces Tiene que haber una luz más Pero bueno ¿Qué puedo acoger? Necesito más dinero Vale Y el titán Vamos a ver dónde está Vamos a probar la cherry Por curiosidad Con esto de que es 2.0 Igual hace cosas random Y la parte de arriba tampoco la hemos inspeccionado bien Este sería el garaje donde está El quiz revive Evidentemente entonces Aquí estaría la ubicación de caja Es que estaba yo ubicado completamente al revés, tío O sea, pensaba que esta era la del carácter El garaje No sé, cosas raras, tío Yo me entiendo ¿Esto es el ciclao o no? ¿Dónde está el ciclao? Llevamos guantes, yo que sé El quizán está guay ¿Dónde está el maldito ciclao? 2060 Vamos Ahí estás Camarada Estás pillando, eh Madre mía, tíos Tómate que te cagas Por 2 No rebajas, tío Allí hay una caja Pero es que está tan lejos Vamos a tirar una piña Vale, tenemos pillidos Hostia A ver qué es lo que hace el 2.0 ¿Ya está? Cherry por 2 Aquí no lo entiendo, tío ¿Cómo que no lo entiendes, Poker? Es muy fácil, Cherry por 2 Sí, coño Sé lo que es un por 2, ¿sabes? Pero no sé lo que hace La verdad Aquella puerta tampoco se podía abrir Creo yo Vamos Vamos Vamos, muñecos Venir con papi Vengan con papi Los zombies quedan Bueno, voy a probar a ver Si puedo abrir esta puerta por curiosidad No Tenemos 5.000 Podemos abrir la de 2.000 Pero todavía no hemos encontrado el titán Así que andamos un poco perdidetes por el mapa Espera ¿Esta puerta también se puede abrir o no? No Esto tampoco Aquí estaría el Quick Revive Si no me equivoco Bueno, el Quick Revive Una ubicación de bebida, tío Quick Revive en solo Nunca te va a salir ahí Casi nunca Wow La quiero Triple tap ¿Qué coño? ¿Y el titán? What the fuck ¿Qué coño es esto? A ver, a mí me parece muy bien Pero Necesitamos piezas Espero que no me haya dejado ninguna en el principio, tío Porque si no vamos a estar ya Caóticos perdidos A ver Antes de subir arriba Vamos a Mirar bien Hijo de puta Hijo de puta Ese tenía sonido Ah Sacarra Dios, ¿qué es esto? Una pieza, por favor Vamos dentro de la casa Cosa que antes no podíamos entrar Bueno, sabes que no podíamos entrar Te lo has inventado tú, sabes Te acabas de comprar La bebida dentro Pero bueno, está lo tuyo ¿Por qué? Hasta luego, zombies A ver Llevamos dos piezas Pero Aún así nos falta Algo para poder colocar Y evidentemente Nos falta todavía una mesa Pero realmente Esto es para Parts Required H3 2.0 Tío, o sea ¿Qué cojones? Voy a mirar la parte de arriba Otra vez Y si no Miré para el principio A buscar La otra pieza Que me pueda faltar Aquí dentro Me han mirado Esto no tiene Una puerta Que se pueda abrir Aquí detrás Tengo coliflores Random rojas Tío, lechuga Rosas ¿Qué es esto, tío? Vale Esto también lo hemos mirado Hostia ¿Qué huevos es aquello? Hay un coche, tío ¿Pero qué es eso? ¿Qué cojones? A ver La parte de arriba De esta casa La habíamos visto Pero no la hemos podido Mirar muy bien De hecho Hay una puerta Aquí Que cuesta a mí Está el Daikiri Y no hay Nada más Vale Para saltar Tío Ay Me he quedado bloqueado ¿En serio no va a haber Nada más por aquí? Vale Me voy a asegurar En la otra En la parte de arriba Porque tampoco he mirado Así en plan Super 2000 No era el año 2025 O eso me decían a mí Ahora entiendo Por qué se llama El mapa Nugetown Supongo que Vosotros Pues También habréis llegado A la misma conclusión No tiene mucho misterio ¿Dónde están las escaleras? Aquí a la izquierda O sea Me tengo que hacer a la idea De que la casa Es igual Mira, tío O sea Eh Allí puedo llegar Por algún lado No puede ser Que las piedras sepaden Tío O sea Dime que no Dime que no es una puerta enorme Por favor Ahí se puede llegar En serio Y me vais a decir Pero ¿Cómo sabes que se...? 4000, tío Aquí está la puerta Ahí está la puerta Más que nada Porque he visto una vida Ahí dentro De todos los mundos, chicos Llevamos ya Llevamos ya veintipico minutos Lo vamos a dejar por aquí No he encontrado el titán O sea No sé dónde huevos Está el puto titán Igual me lo he pasado En algún lado Pero lo que sí que sé Es que lo vamos a dejar por aquí Le daremos cañita mañana Intentaremos pasarlo A ver qué más Nos encontramos por ahí Y sobre todo Pues yo qué sé Me gustaría pillar el titán La verdad Así que nada Compañeros Como siempre Espero que os haya gustado Esta primera parte Nos vemos mañana Con la 2 Like favorito Y hasta mañana, chicos Adiós